¡Hola chicas! Bueno, hoy os traigo mi top 5 de productos imprescindibles y además los voy a hacer por orden de imprescindibilidad, ¿vale? A ver, lo primero, si alguna vez alguien me pregunta ¿Cuál es tu producto de maquillaje? Espera, que voy a acercar esto un poquito ¿Cuál es tu producto de maquillaje imprescindible? El que más, el que más, el que más, sin el que no podrías vivir Exagerándolo un poco Este Un lápiz negro para delinearme el ojo Da igual cual sea, ahora mismo el que... O sea, ahora mismo el que uso es este de Essence Bueno, el Long Lasting Eye Pencil Es el número 1, Black Fever Es retráctil Y le va saliendo la puntita Y hasta no hace falta hacerle punta con la maquineta Con el sacapuntas Ni nada Va genial Este en particular dura un montón de horas puesto Aunque te rasques, te frotes el ojo Sigue estando Yo a lo mejor me lo pongo a las 11 de la mañana Y a las 9 de la noche lo sigo teniendo Va genial Y en la parte de abajo, para delinear la parte de abajo Tampoco Se... A ver, a veces se cae un poquito Pero no demasiado Y eso que no es waterproof Pero es de larga duración Perdona Ay Vale Antes usaba uno de L'Oreal Pero cuando descubrí este Porque el de L'Oreal me costaba 7 euros o por ahí Y cuando descubrí este que vale 2.50 o así Es que lo probé y genial Vale Primer producto Imprescindible, imprescindible, imprescindible Este Si después tuviera que escoger un segundo producto Sería Un corrector de ojeras Este en concreto es el estudio Sculp Sculp Conciliar El número 2 El número 2, no El número NW20 Este es de MAC Lo tengo así Y la verdad es que Voy a decir un corrector No este corrector Un corrector en general Mi segundo producto favorito sería un corrector Ahora mismo este es el que estoy usando Pero no me acaba de conseguir Vale Bueno y vamos por el segundo producto Es que se me... Me quedé sin memoria en la cámara El segundo producto que os he dicho sería un corrector de ojeras Pero este en concreto Quizás un día os haga un vídeo sobre él Pero no me acaba de dar el resultado que yo esperaba para ser de MAC ¿Vale? Corrector de ojeras El siguiente producto imprescindible Es un colorete Este lo tengo desde hace... Pues... ¿Cuánto puedo hacer? Ya por lo menos 6 años 6 años o 5 Segurísimo Mirad cómo lo tengo Antes quizás no lo usaba tanto Porque antes no me dio la neura del maquillaje Pero vaya Ya he tocado la paletita esta El metal Es de Lancome Blush Focus Es el número 5 Chocolate Chips Chocolate Chips Y me encanta Como me lo aplico Cojo así con el dedo corazón Hago así Y me lo pongo Deja un tono tostadito Muy natural Yo como tengo la piel más morenita Pues no se nota Si no sí se nota demasiado exagerado Pero muy chulo Lo recomiendo 100% No sé cuánto me costó Creo que Unos 20 euros o por ahí Que para entonces para mí eso era La vida entera Y... Y no me arrepiento para nada De hecho el día que se me acabe Yo no sé si lo habrán descatalogado Después de tanto tiempo Pero yo me haría con otro igual Me encanta Me encanta Me lo pongo cada día Después Otro producto El cuarto Sería Este ¿Por qué no lo he puesto? Este es un trío de correctores De Essence ¿Por qué no lo he puesto en segundo lugar Antes del corrector? Porque de hecho sería la aplicación Primero esto Y después el corrector encima No lo he puesto antes Porque lo he descubierto más tarde Y porque Prefiero llevar solo correctora Solo esto Porque no tiene sino sentido No sé Bueno, el que más uso Es este de aquí Que es un tono rosita Y sirve para ¿Cómo se llama esta palabra? Ahora no me sale Bueno, para contrarrestar El color de mi ojera Mi ojera Aparte de ser hundida Es de color azulado Entonces si aplicas un corrector De color rosita Aplaca ese color Y ya unifica el color de la ojera Y ya Si encima aplicas un corrector normal De color carne De color de tu piel Se nota menos Y uff Es que se nota muchísimo además Bueno, me ha vuelto a interrumpir Ahora me he llamado por teléfono Pues nada Eso El trío corrector De Essence Ay que está roto Y ya por último Un rímel El rímel que uso yo para diario Es que yo Me estoy mirando Yo veo unos pelos de loca El rímel que uso yo para diario Es este Bueno os lo leo Porque si A ver Ahora estaba al revés El de Maybelline New York El XXL Curve Power No sé si se llega a ver También tiene un montón de años No sé si siguen vendiéndolo Ya se me está acabando Se me está quedando seco Pero es que me va genial Tiene la parte Esta del serum La blanquita Que la verdad es que funciona muy bien Alarga mucho las pestañas Y la parte negra Que es Esta es la Lo pongo así y me lo tapo Esta es la parte Que yo uso Está así curvadita ¿Veis? Y me va genial Esta es la que uso a diario Deja bastante volumen en las pestañas Es algo discretito Si quiero Que sea más dramático Para salir de noche y tal Entonces me pongo primero La parte del serum Y luego esta Y ya está Estos son mis Top 5 Mis favoritos E imprescindibles De cada día El lápiz corrector El lápiz de Essence El corrector De MAC en este caso El colorete de Lancome El trío corrector de Essence Y la máscara La máscara de pestañas De Maybelline De Maybelline Sí, de Maybelline Pues nada más chicas Espero que os haya gustado el vídeo Y dentro de poco Más y mejor Un besito Chao Phillip Estoy llenant Me voy a pedir